Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Compartirán experiencias en otras regiones de Colombia, en temas como la superación de la pobreza y desarrollo económico, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, además de la gobernabilidad local, la convivencia y la reconciliación. En la parte del PNUC voy a formar parte de un proyecto que se llama el fortalecimiento de los gobiernos locales en la región de Bolívar, en el corregimiento del Carmen Bolívar. Me corresponde el municipio de Pueblo Bello, está ubicado en el departamento del Cesar. Voy a ser parte de Manos a la Paz en el proyecto de gobierno local, apoyando al programa de inclusión con comunidades indígenas. Los universitarios expondrán sus conocimientos en municipios donde el PNUD desarrolla proyectos con comunidades de los departamentos como Antioquia, Bolívar, Córdoba, Meta y Nariño. El proyecto que me designaron es Briseño Antioquia y voy a trabajar con los gobiernos, el fortalecimiento de los gobiernos locales. Y pues es una experiencia pues enriquecedora en la parte personal como en la profesional, donde trabajaré con la formulación de proyectos encaminados al desarrollo sostenible. La propuesta es muy interesante, debido a que lo que está tratando es algo totalmente actual. El conflicto ha sido totalmente vigente por mucho tiempo, más o menos son 60 años que hemos convivido con esto y ni siquiera se han plantado ningún cambio. Para nosotros, en especial para mi carrera, ha sido muy enriquecedor, sabiendo de que nosotros podemos contribuir en nuestro conocimiento, en un vínculo social, al igual que también podemos mirarlo económico y también ambiental, debido a que las disciplinas que nosotros hemos manejado a lo largo de todo mi trayecto aquí en la universidad se enfocan en esas tres partes. Los equipos de Naciones Unidas en los diferentes territorios integrarán a los jóvenes en los procesos y proveerá de todos los aspectos necesarios para el trabajo y sostenimiento de los futuros profesionales. El objetivo principal es lo de darnos la mano entre todos y que colombianos y colombianas se reconozcan en este país y entiendan que la construcción de paz se hace de lo local, pero se hace también de lo nacional y que es una tarea de todos. Y entonces yo creo que este intercambio nos puede dar ese sentido, que lo que pasa en Guajira no es ajeno de lo que me pasa a mí en Nariño. Los estudiantes tuvieron un curso básico de seguridad y una inducción de dos días sobre el programa y la propuesta. Me voy con el programa Manos a la Paz, que desarrolla el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En esta oportunidad salgo para el municipio de El Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar. Fui asignado al departamento del META en el municipio de Puerto Gaitán y voy a trabajar con lo que es el proyecto Desarrollo Económico Inclusivo Urbano. Los jóvenes estarán en los territorios desde el 14 de marzo, donde un líder del PNUD los acogerá y les contextualizará sobre el proyecto y el trabajo a desarrollar. Soy docente de la maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto. Quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización. Y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado. Para mayor información de la maestría visita nuestra página www.umariana.edu.co